Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma ColectiVoz. Estamos ya en pleno noviembre, noviembre en la región interandina, en la parte de las montañas, esta región a pleno sol. Puede ser muy bello, hay gente que dice, qué lindo día, tanto sol que está haciendo, sí, sí, es verdad. Pero también la ausencia de lluvias nos pone en problemas, ¿no? Y sobre todo en esta área del país, con tanto bajonal, con el quicuyo, pero no de esos economistas de la década de los 70 del siglo pasado, sino esta, la hierba natural, sufre mucho, ¿no? Y el paisaje se pone un poco amarillo, pierde su verdor. En eso estamos. Guayaquil, seguramente entrando ya a meses más calurosos. No para hablar de dos ciudades de nuestro país, aunque tendríamos que hablar de tantas ciudades en nuestro país. Domingo 8 de noviembre, esta entrega de palabras sueltas e inmediatamente presentar a nuestro invitado, antropólogo y también con maestría en antropología política. Eso ya vamos a conversar un poco sobre eso para que nos expliquen qué consiste la antropología política. Y, por cierto, con estudios para hacer lecturas políticas a partir de encuestas, a partir de saber leer lo que dicen esas encuestas. Es Santiago Pérez, de Clima Social, nuestro invitado este domingo. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Javier, muchísimas gracias también. Realmente un gustazo. Con muchísimas ganas de conversar, porque eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? De cualquier cosa que quieras conversar. Atrás tuyo veo, sí, precisamente un banner que habla de clima social. Y yo empecé hablando del clima, ¿no? Este que tenemos, el que nos da la naturaleza. El clima social lo vamos construyendo nosotros. Se podría decir que es una hechura cultural, porque incidimos los seres humanos en ese clima social, que yo lo siento muy, muy enrarecido, ¿no? Empezando, si te parece bien, por Estados Unidos. Es inadmisible, es increíble, ¿de qué tipo de democracia pueden hablar hoy los estadounidenses, hombres y mujeres, cuando estamos terminando la semana y no se conocen los resultados definitivos, y tienes un candidato, Donald Trump, que está como en un berrinche de niño malcriado, niño engreído, si no me dejas jugar o si no me dejas hacer un gol, me llevo la pelota, y todo se queda paralizado. Qué espanto, ¿no? ¿Qué momento, no sé si exagero, pero qué momento tan frágil de la democracia estadounidense? Hay, sí, muchas cosas que decir a propósito de eso. Primero que la democracia norteamericana es una evolución, pero mantiene las formas originales de los padres fundadores, ¿no? Y ellos decidieron que la democracia en Estados Unidos funcione así, vía colegios electorales. Y habría muchas razones para eso en ese momento, es decir, que los estados eligen delegados y que esos delegados son los que ponen presidente. Entonces, por lo tanto, quien gana con un voto en un estado se lleva a todos los delegados de un determinado de este estado y esos son los que eligen presidente. Es un modelo que nosotros como que no lo entendemos mucho porque nosotros tenemos el principio de una persona, un voto, y el que tiene más votos es del que gana las elecciones. Y aquí no está ocurriendo eso, ¿no? En definitiva, yo pienso que hay muchos mecanismos electorales. Se han probado, ¿te acuerdas como ese maravilloso libro de las estructuras elementales del parentesco de Levi Strauss, que dice que la humanidad ha ensayado todas las formas de parentesco posibles, ¿no? Entonces, se pueden cruzar, se pueden compartir, existen múltiples reglas de matrimonio y todo eso. Y asimismo también hay ese maravilloso tratado sobre sistemas electorales comparados, ya me acuerdo del nombre del autor, que dice que todo lo, que se han ensayado todas las formas, todos los sistemas presidenciales, parlamentarios, se elige primer ministro, se elige presidente, se elige una cámara, dos cámaras, se eligen en distrito, se eligen todas las fórmulas. Entonces, eso es lo que tenemos, una variedad de sistemas, unos que son más, menos representativos, pero no creo que ninguno sea mejor ni peor, sino que cada uno se adapta a las circunstancias históricas de una sociedad, a una lógica de un sistema político que se establece, ¿no? Entonces, ese sistema originario del sistema electoral norteamericano, ahora ocurre que intervienen estos actores inauditos, que parecería que vienen desde fuera de la política, no estoy tan seguro que vienen de fuera de la política, sino que son otra forma de ver la política, como Trump, que está acostumbrado a una lógica empresarial de competir, ganar, y si es que es necesario, aplastar al oponente, ¿no? Entonces, ahí no hay regla institucional, no hay norma de buena conducta, sino que simplemente tiene que ganar porque tiene que ganar por sobre todas las circunstancias. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que Trump está siendo muy fiel a su estilo siempre, ¿no? Y siempre, ya lo dijo Sanders, ya lo dijeron antes, si es que Trump no gana, lo que vamos a ver en el día de las elecciones es a un Trump gritando que se le ha hecho fraude. Y eso es lo que estamos viendo. Y probablemente, más bien lo interesante sería ponerse a pensar ¿qué viene después? si es que finalmente Trump no es elegido presidente, me parece que ya es claro en este momento, pero igual vamos a tener a un Trump ladrando y considerando los próximos cuatro años, seguramente, ¿no? Ahora tú decías los colegios electorales que es un sistema de elección democrática más compleja o más complejo que el nuestro y aplicado en buena parte de este planeta. La mayoría de los países son ciudadanos un voto. Acá no, son los colegios electorales, pero claro, eso se pudo haber explicado bien a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, en Estados Unidos, para compensar este desequilibrio que había entre los estados en Estados Unidos, ¿no? Un estado demasiado grande en esa época, California, por decir algo, iba a poner presidente. ¿Y qué pasaba con los estados más pequeños? Su voz y su visión del propio país no iba a pesar y los colegios electorales precisamente querían equilibrar un poco eso, ¿no? Pero ahora ya no, ahora esto ya no funciona y yo he leído también a Paul Krugman, que es columnista de New York Times y la verdad es que ya se sienten más voces cada vez más en el propio Estados Unidos que dicen, bueno, el sistema quedó obsoleto, es hora de cambiarlo. Pero claro, ellos son muy dados a que, siguiendo un poco esa tradición británica, ¿no? Estas cosas no se tocan, no se deberían de tocar y creo que les ha llegado el momento de tocarla porque creo que está debilitando mucho a la propia institucionalidad estadounidense. Sí, lo que no funciona hay que cambiar, o sea, ¿cuál es el problema? Yo creo que eso aplica para todo en la vida, ¿no? Y también cuando en algún momento se discutía acerca de algunas reformas constitucionales en el Ecuador, también igual, también me parecía que era absolutamente natural que se pueda ir perfeccionando, la ley no es escrita en piedra y creo que sí, creo que le ha llegado a Estados Unidos el momento en el cual tiene que enfrentar realmente una reforma electoral muy profunda, ¿no? Y esa reforma electoral tiene que dar cuenta de cómo es la configuración de la unión norteamericana en este momento porque seguramente los padres fundadores a los que hacíamos referencia hace un momento nunca se imaginaron porque además en el momento en el que ellos crearon esa constitución no había, los negros no votaban y no había una presencia impresionante de las minerías, especialmente de los latinos y quién se iba a imaginar, por ejemplo, que los latinos de Florida, por ejemplo, se iban a volver fundamentales y que ellos iban a ser sometidos a una, a un bombardeo mediático ideológico basado en sus resentimientos personales, familiares, históricos, ¿no? O sea, acusar a Biden de que es amigo de Castro y de Chávez y topar ahí unas fibras extremadamente sensibles, o sea, con un, a un nivel de una, eh, qué se podrá decir, este, superando todas las barreras éticas, morales, ¿no es cierto? Este, para que a esas personas que tuvieron que salir casi que a nado hacia la Florida les topa de ahí una cosa que es sumamente sensible para ellas, ¿no? A partir de estas mentiras que construyó Trump sobre Biden. Entonces, todos esos factores me parece que tienen que ser puestos en consideración en este momento para que emerja una nueva democracia en los Estados Unidos. Porque, finalmente, ahí viene la reflexión ¿qué es la democracia? y también en estas últimas semanas nosotros nos hemos, hemos visto cómo se ha debatido, no exactamente qué es la democracia, sino cómo se entiende la democracia desde distintos sectores también en el Ecuador. Entonces, dicen, es que hay que, hay muchos partidos políticos y no hay que permitir que proliferen tanto los partidos políticos o los constitucionalistas que ahí querían que se aplique a rajatabla en las ciertas normas interpretadas de una manera hiperortodoxa. Entonces, ¿qué creo yo que es, me parece que está demostrando la historia? No es porque sea un postulado doctrinario ni nada, ¿qué es la democracia en la actualidad? La democracia es un espacio de disputas y ahí se despliegan las disputas de la sociedad, las múltiples disputas sociales, morales, culturales, de clase también, a su vez, de alguna manera, de las propias desigualdades de la sociedad y en ese espacio de disputas se van resolviendo algunas cosas. Entonces, ¿que Trump es una manifestación de la democracia? Sí, es una manifestación de la democracia, de esta democracia que realmente tiene que ser concebida como un espacio de disputa y en este sentido entra un representante de la ultraélite empresarial salvaje e impone y como que modifica y manipula todas las reglas y puedes decir, no, es que eso no es democracia. Sí, es democracia, esa es la nueva democracia que tenemos que entenderla bien porque no es ni bueno ni malo, sino que eso es lo que tenemos y si no entendemos y si no somos capaces de comprender esta diversidad en que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también ahí vienen muchas cosas, por ejemplo, y vuelvo al caso ecuatoriano, con respecto a este, que yo le veía a un distinguidísimo decano de una facultad de derecho hablar de que es es el momento de inculcar valores democráticos a los indígenas que quisieron bajarse a la estatua de Isabela Católica. O sea, ¿qué valores democráticos estamos hablando, no? Si no es realmente, más bien, entender que esto es parte del juego democrático, estas personas que antes no participaban y que vienen con otra lógica y con otras, y que nos invitan a pensar en una lógica distinta que nosotros no habíamos pensado, es la riqueza de la democracia. Ahora, para ir terminando un poco esas lecturas sobre lo que está pasando ahora en Estados Unidos, hay gente que dice pero Biden es quizá igualito o peor que Trump si revisas su participación en determinadas decisiones políticas internacionales de los Estados Unidos. Entonces, yo podría decir, me hago cargo de lo que quiero decir, que no celebro tanto el triunfo de Biden, más celebro la derrota de Trump, y que en efecto a veces no hay muchas diferencias entre demócratas y republicanos. Si tú haces trazos demasiado gruesos, las sutilezas, los matices de esas diferencias se te pierden. Si haces unos trazos un poquito más finos, vas a apreciar esos matices y de eso se trata creo en este momento. Podemos convenir que va a haber pequeños cambios si llega a la Casa Blanca un personaje como Biden y esos pequeños cambios son los que deberíamos de saber aprovechar. Sí, yo diría, yo también me siento muy contento, me siento como, también me parece que una cosa muy importante no solamente es que Biden gane la presidencia sino que Trump ya no sea presidente, eso me parece que es también una minúscula, minúsculo acto de, ¿cómo se podrá decir?, de justicia o de reposición o de reparación hacia las mujeres maltratadas empezando por la propia Hillary Clinton que fue envejada en el debate presidencial y que gracias a ese vejamen Trump pudo levantarse bajo, con la consigna de que con ese estilo se puede llegar más allá y se puede hacer lo que hizo, ¿no? no estoy tan seguro que en muchos casos a veces pensamos que el estilo de Trump es lo que hace que él sea exitoso políticamente, no necesariamente, pienso que el estilo de Trump es parte de lo que es Trump y de lo que representa Trump pero no necesariamente eso es lo que le da votos y algún rato conversábamos con un muy querido amigo acerca de ¿qué pasa? porque se sabe que Trump tiene un aparato de investigación muy grande, ¿no? y de investigación social que es lo que yo hago entonces yo me imagino toda esa cantidad de encuestas de big data de grupos focales y todo eso que se deben hacer en las campañas en Estados Unidos hay más que imaginarme lo sé porque se hace ellos llevan la aposta realmente en cuanto a liderazgo de investigación de la opinión pública y de investigación política pero hay dos maneras de asimilar esa investigación la una es una investigación que se agarra de lo que es el candidato y trata de sacarle partido lo más posible a los atributos y a las ventajas personales y a toda la fortaleza que representa un candidato y eso es lo que debe ser la campaña de Trump es una una campaña que trata de ponerle un poco de lógica y un poco de orden y un poco de coherencia a esa a ese zafarrancho mental que se ve que tiene él en su cabeza ¿no? Entonces en todo eso probablemente dicen de todo esto que hace él los insultos los vejámenes contra las mujeres las expresiones de racismo y todo eso hay algunas cosas que podemos utilizar más o menos para golpear ciertos determinados aspectos de las necesidades y de las emociones de los electores para moverlos a nuestro favor también por ejemplo yo trabajo con varios políticos y a veces los políticos me dicen ¿qué dicen las encuestas para ver qué digo yo en mi propuesta de campaña? y eso es lo que yo llamo el político frío porque creo que hay así como el yin yang el político caliente y el político frío hay políticos calientes que sí me gusta trabajar con ellos porque es como que toca ir corriendo atrás de ellos para tratar de asiles y tratar de contener esa enorme energía que suelen proyectar y la investigación suele ayudar a encontrar de todo esa complejidad humana que suelen expresar algunos de estos políticos calientes qué es lo que se puede topar para conducir hacia un hacia una comunicación política exitosa en cambio si es que un político dice es que yo quiero yo espero que la encuesta me diga qué tengo que decir para ver si digo o no digo y entonces dice yo en el fondo soy izquierda pero no quiero decir porque dicen que ser de izquierda me van a me van a asociar con el chavismo entonces mejor no digo entonces yo creo que ahí tú sientes esa 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 pasividad esa frialdad y eso finalmente eso es lo que me parece que también es otro de los componentes fundamentales de la democracia contemporánea que se llama pasión ahora digo Santiago otro de los motivos por los cuales celebro la derrota de Trump como parece ser como parece ser porque estamos grabando pocas horas antes de salir al aire y puede ser que cuando salgamos al aire algunas cosas que estamos especulando ya no tengan ningún sentido pero la gente tiene que tiene que perdonarnos por eso aceptarnos así digo por ejemplo Bolsonaro el presidente de Brasil se queda sin un referente y eso es bueno que se quede sin ese referente Bolsonaro porque es como una copia de Trump son como mellizos son como hermanos gemelos más bien me parece que Benjamin Netanyahu también se queda sin un referente y me parece que si va sumando ese tipo de cosas algunas cositas podrían cambiar en política internacional no sé si compartes ese punto de vista claro que sí sí me parece que finalmente la historia es implacable la vida da vueltas todas esas máximas aplican y también hay un tema que me parece que es fundamental si tú sucumbes como político a utilizar las peores artes y todas las malas mañas o construyes tu campaña basada en las reglas del marketing político nada más pero por adentro no tienes más que un muñeco lleno de espuma en definitiva que es lo que me parecía que por ejemplo eran algunos candidatos que aparecían como el candidato exitoso en un determinado momento y todos se jactaban de yo hice la campaña de no sé qué entonces y después ya cuando ves que en realidad eran muñecos inflados y que no tenían ningún contenido finalmente o sea por eso es que todo desemboca en un cauce la profunda ignorancia de Bolsonaro la esta rigidez basada en una egolatría absolutamente enfermiza de Trump el vaciamiento de alguien tan carente de contenido como Macri porque antes todo el mundo decía yo de los consultores políticos yo trabajé en la campaña de Macri y ahora nadie se acuerda ni siquiera del que Macri exista existió alguna vez como un candidato exitoso como un político exitoso después pasaron a Bukele después pasaron a no sé dónde entonces todos han trabajado en las campañas de exitosas pero no se hacen cargo después de cuando ya eso se evidencia como una cosa que es vacía en el fondo ¿no? Quito fue víctima de esas lógicas Quito la ciudad de Quito y Quito tuvo que padecer alcaldías vaciadas de contenido y luego claro esos marqueteros políticos no se hacen cargo de su éxito cuando con puro marketing político llevaron a esos muñecos inflados a instancias de poder que le hicieron mucho daño al conjunto social ¿no? Sí ajá que aprovecho para decir que me parece que también en el fondo el sentido de la política es ese o sea no siempre que si es que el fondo de la participación política es simplemente una aspiración de un ego hinchado inflamado doliente enfermo para que la gente vote por ti porque pones los postes en la cara en los postes o realmente esa participación política responde a algo más profundo y ese algo más profundo son los procesos sociales no me refiero no solamente a la organización a veces la gente no está organizada y no tiene ningún referente organizacional es decir no queremos que estén organizadas ni en sindicatos ni en partidos políticos ni en movimientos sociales pero hay manifestaciones mucho más profundas de la sociedad y debería ser ese como que el horizonte de un político ¿no? ¿cómo me acerco? ¿cómo me voy acercando a esa movilización social? ¿a esos referentes sociales? ¿y cómo respondo a ellos? ¿y cómo obedezco porque es obedecer ¿no? ¿cómo obedezco a lo que la gente me dice que yo tengo que hacer? y probablemente ese es el factor fundamental de éxito ¿cómo obedezco lo que la gente dice que yo tengo que hacer? pero la gente no le pide peras al olmo la gente sabe lo que le puede pedir a cada quien la gente no es tonta la gente no va a moverse con absurdos y tú como antropólogo lo sabes muchísimo mejor y eso te sirve como herramienta cuando haces las lecturas políticas ¿no? sí yo creo que en algunos casos sí es cierto que en algunos casos algunas campañas basadas en las reglas del marketing político logran engañar y que ese engaño dura un tiempo pero es efímero es efímero y es nocivo y es finalmente el resultado es malo porque tienes una gestión vaciada de contenido ¿no? porque entonces la ese de pronto se podría decir que es el camino fácil y el camino difícil el camino difícil realmente difícil es entender la sociedad en su complejidad y comprender que no se trata de decirles a las personas lo que quieren que les digas y repetir unos eslóganes o unos mensajes de política para que la gente vote por ti ese rato pero finalmente a la larga no estás mirando en un sentido de largo plazo de un sentido profundo de construcción y ahí finalmente ahí se acaba ¿no es cierto? y por el otro lado también tienes un aprendizaje la gente puede ser engañada una vez puede ser tal vez dos o varias veces engañada pero no siempre va a ser engañada finalmente el nivel de discernimiento hay algo muy profundo las personas del día que van a votar lo hacen haciendo un discernimiento también es otra máxima con la que yo estoy así tan enojado con el marketing político cuando dicen la gente vota impulsada por sus sentimientos y por sus emociones pero los sentimientos y las emociones no son solamente algo que nace de de una estratosfera emocional sino que está basada en cómo yo soy cómo mi organismo reacciona emocionalmente a los estímulos externos que son absolutamente concretos y reales entonces mi condición de clase mi condición socioeconómica mi condición personal laboral familiar las circunstancias del hecho de que yo viva en una sociedad que tiene o no tiene servicios básicos todo eso finalmente está condicionando mi emocionalidad y por lo tanto también mi nivel de discernimiento y ese nivel de discernimiento está conduciendo mis decisiones políticas ahora quiero también aprovechar antes de entrar a un tema de encuestas no estoy buscando primicias ni nada de esas cosas porque me parece muy penoso que a veces el periodismo pretenda trabajar solo con esas cosas no va quedando sustancia cuando solo se trabaja con esas cosas digo que quería aprovechar porque ahí está cerca de una de las universidades donde estudiaste la católica la pontificia universidad católica del ecuador sigue con ese nombre está cerca de la universidad ahí muy cerca de la 12 de octubre la estatua de Isabel la católica y cuando en octubre y antes incluso te acuerdas cuando el 12 de octubre se le llamaba el día de la raza una barbaridad ¿no? y en octubre que haya un grupo social que irrumpe y hace otras lecturas y se quiere echar abajo esa estatua no es posible hacer una lectura de vandalismo sobre eso eso tiene unos contenidos simbólicos muy profundos que un antropólogo como tú seguramente los lee en esa complejidad sí y sí y también además probablemente es mi formación de antropólogo pero también es mi rol en este momento como investigador de la opinión pública y después de toda la historia creo que yo no soy el que tiene que hacer una recapitulación de todo eso pero lo que quisiera contarte y a todos es que yo debo más de 20 años haciendo todo esto ¿no? yo diría que hasta unos 30 años porque desde que soy niño estaba interesado en la política y han habido altos y han habido bajos y han habido circunstancias buenas y han habido circunstancias muy duras y sacando un acumulado de todo eso lo que yo he descubierto es que mi mi papel mi rol es el de hacer investigación social y que para ubicarme adecuadamente en ese rol en ese papel de investigación social tengo que buscar sabiendo que no es completamente posible siempre la imparcialidad y la neutralidad es una búsqueda imposible de alguna manera pero me parece que es necesaria para poder aproximarme a los fenómenos y a los procesos sociales que yo los estudio con la necesaria objetividad sabiendo que eso no es posible ¿no es cierto? entonces el tema de lo de la universidad católica y de la estatua de Isabel la católica creo que a mí me llama a pensar yo no estoy ni a favor no estoy en contra sino me incentiva a pensar qué es lo que hay detrás de qué hay lo que hay detrás y creo que tiene que ver mucho que ver con lo que tú acabas de mencionar está conectada ya tu computadora y quería van surgiendo cosas conforme vas expresando todo lo que ves tú ¿no? yo te quería plantear que a principios de octubre hubo encuestas que me parece que sus conclusiones ya deberíamos no quiero ser grosero pero ya deberíamos como botarlas al cacho de la basura ¿por qué? porque era un escenario totalmente distinto ¿no? teníamos un escenario en donde el Consejo Nacional Electoral no calificaba por ejemplo todavía al binomio Arauz Rabascal bueno no empezó así el binomio fue Arauz Correa teníamos otro elemento que era la supuesta alianza digo supuesta porque en la práctica no hay expresiones clarísimas de cuán profunda es esa alianza social cristiana creo y a mí me parece que eso estaba incidiendo muy fuertemente en la imaginación de la gente ¿te parece? ¿te parece que hoy a noviembre eliminado todos esos elementos hay que trabajar nuevamente las encuestas para empezar a acercarnos a algo que nos lleve más a los certeros ¿no? Sí hoy domingo 8 de noviembre mientras estamos conversando aquí nosotros mi equipo en realidad está haciendo levantamiento de campo en todo el país esta es la primera encuesta que nosotros estamos haciendo con candidatos en firme la encuesta que hicimos un mes atrás eran candidatos que se habían inscrito pero que todavía no habían sido calificados entonces este es el primer momento en el que vamos a ver realmente la realidad electoral ¿de qué nos sirve el momento anterior frente al momento actual? para saber qué puede haber cambiado porque la la regla de la opinión pública menciona los términos tiempo velocidad y distancia es decir en un momento y en otro momento ha cambiado y ese es un tiempo que son tres semanas cuatro semanas de lapso de tiempo la segunda es cuánto ha cambiado y a qué velocidad ¿no es cierto? si ha subido si ha bajado para ir y finalmente la distancia que tiene que ver con el margen de error es decir si es que tenemos un candidato que está en un 20% y tenemos un candidato que está en 15% y en el primer momento y después en el otro momento ha cambiado esa distancia entre esos dos candidatos podemos comenzar a hacer ejercicios de estimación y de proyecciones pero esas estimaciones y esas proyecciones se van a ir precisando se van a ir depurando a medida que se va acercando el día de las direcciones y las personas van tomando una decisión más en firme ¿qué es lo que yo sentí en la encuesta del mes de octubre? que todavía teníamos mucho vacío de información ¿qué es lo que siento yo a partir de unos grupos focales que acabamos de realizar la semana pasada? grupos focales de una herramienta cualitativa que complementa la cuantitativa que es la encuesta que las personas están súper enojadas muy resentidas que eso les hace tener una enorme desconfianza y en esa desconfianza imaginémonos como la metáfora de un matrimonio como cuando se pierde la confianza entonces se pierde la confianza entonces la pareja para no ponerle sexo dice me voy a comprar el pan pero la pareja que se queda en la casa no está segura si se fue a comprar el pan esa desconfianza es la que está instalada en este momento en los electores y esa confianza está haciendo que las personas se detengan un momento antes de tomar una decisión eso es un momento y eso va a cesar en algún momento las personas van a ir hacia una decisión entonces yo creo que en este momento está creado todo el contexto en el máximo sentido de la palabra un estado de ánimo muy negativo un clima social muy deteriorado unas autoridades tremendamente mal evaluadas el presidente de la república la asamblea nacional una desconfianza total en todas las organizaciones políticas y los políticos tradicionales todo eso es un enorme espacio y creo que alguien puede ser que ocupe en buena medida no todo pero en buena medida ese espacio disponible y eso me parece que es lo que vamos a ver en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre justo antes del proceso de campaña electoral la campaña electoral es un momento muy cortito en la que ya simplemente se van a consolidar algunas cosas y eso es lo que vamos a ver me parece que en este momento tenemos las tres fuerzas principales las tres fuerzas electorales quiero decir que serían las candidaturas de Andrés Arauz la candidatura de Guillermo Lazo y un poco más abajo no sé cómo esté ahora la de Yacu Pérez veo que abajo hay un pelotón grande creo que son como 13 candidatos y su reto es tratar de salirse del pelotón alguno tiene que diferenciarse distanciarse pero es bien difícil porque están ahí en un enjambre que no les impide destacarse entonces la encuesta de octubre lo que decía básicamente en síntesis más que cuánto tenía A, B o C lo que te decía es que en este momento en octubre en ese momento no había mucha posibilidad de que un candidato un solo candidato logre el triunfo en una sola vuelta y por lo tanto estamos hablando de una posibilidad de una alta posibilidad de una segunda vuelta punto dos no existe mucha posibilidad de que una organización política pueda imponer una mayoría en la asamblea nacional y por lo tanto vamos hacia una asamblea en la que se van a necesitar acuerdos para construir una mayoría eso es todo lo que se sabe hasta este momento ahora Santiago hablaste en un momento de hay esos candidatos fríos que no te gusta mucho trabajar con ellos prefieres a los apasionados más calientes pero esos fríos van y le dicen a un a un cientista social como tú hágame una encuesta para ver qué le digo a la gente qué quiere la gente escuchar y claro están más perdidos que el hijo de Lindbergh decíamos en una época también y dijiste usaste eso porque no me quiero no me quiero aparecer como muy izquierdista si lo soy porque entonces me van a decir chavista ¿no? pero a la luz de esa bronca que tiene la gente de ese deterioro que hay ahorita en la sociedad ecuatoriana y que puede cambiar y que va a cambiar lo que quiero decir es que volvemos y en Bolivia se vio eso muy fuertemente volvemos a lo que antes llamábamos el voto vergonzante que quizás sea más aplicable a aquellos que votaron en alguna oportunidad por Atalá Bucarán por decir algo ¿no? pero hoy más claramente podemos hablar del voto escondido no voy a expresar claramente que soy de izquierda porque no quiero perder el tiempo no quiero estar en esas apasionadas discusiones de si soy o no chavista peor si soy o no si respaldo no a Maduro en fin ¿no? entonces no lo voy a decir voy a esconder mi decisión porque quiero evitarme unas discusiones inútiles y me parece que en Ecuador eso va a estar va a marcar muy fuertemente también el momento electoral el voto escondido el voto vergonzante fue un encebollado ecuatoriano inventado por algunas encuestadoras en la década de los años 90 para ocultar la incapacidad de la investigación social de determinar el voto de Atalá Bucarán y me parece que la propia palabra es en sí misma incorrecta el voto escondido o la espiral del silencio es un concepto acuñado por una autora Elizabeth Noelle Newman que hablaba de que las personas tienen una base más psicológica las personas ocultan su verdadera intención de voto porque hacen una evaluación del entorno y hacen una evaluación de dama cuasi estadística es decir casi como que tuvieras una computadora en la cabeza y calculas la mayoría de personas que están en tu entorno y tú dices que vas a votar como dice la mayoría como tú estimas que está pensando la mayoría y superando esos dos conceptos yo propongo hablar del voto rebelde hay un voto rebelde que es a veces inclusive insolentemente y descaradamente mentiroso porque está basado en un principio de desigualdad social y que las personas debadas por una rebeldía frente a lo que miran lo que es la la política formal la política tradicional la política institucional que está expresada en las instituciones en las autoridades en los partidos políticos y en las encuestadoras deciden no decir cuál es su verdadera intención de voto no deciden decir cuál es su verdadera intención de voto o no tienen no tienen no ha alcanzado no ha llegado el plano de la conciencia su intención de voto tienen una inclinación pero no saben no pueden o no quieren dar el siguiente paso que es traslucir esa intención de voto en un en una ya en una expresión lingüística decir yo voy a votar por este candidato entonces está marcado por la desigualdad y mientras exista desigualdad vamos a tener todavía ese voto rebelde que tenemos que estimar nosotros hemos desarrollado una metodología que se denomina el análisis factorial multivariado en el que metes todos los elementos de una encuesta y construyes agrupaciones de la opinión pública a partir de todas las respuestas entonces hay personas que se parecen a otras y se diferencian de otras por sus características entonces no ya estamos superando el análisis de que los hombres los jóvenes los viejos los costeños los serranos sino que hay agrupaciones de la opinión pública en la que hay una conformación bastante más compleja que eso entonces sí me parece que mientras la sociedad mantenga estas condiciones estructurales de desigualdad y de inequidad que ocasionan resistencia y rebeldía siempre vamos a tener un fallo en el pronóstico electoral siempre que eso puede ser minimizado a partir de unas ciertas hipótesis que se construyen que se pueden verificar a través del análisis factorial multivariado y otro tipo de técnicas sí también pero que todavía es un poco oscuro en las pasadas elecciones para alcaldías nosotros vimos y no nos dimos cuenta que por ejemplo el candidato para la alcaldía de Quito Jorge Yunda estaba ubicado dentro de un clúster y que ese clúster se podía manifestar con mucha fuerza como lo hizo el día de las elecciones o sea un grupo un grupo un grupo una agrupación que es de la opinión pública ahora mirándolo después de es más fácil verlo que en ese momento pero o sea decíamos qué está sucediendo aquí entonces a mí me parece que en este momento hay un clúster muy grande y muy potente que está conformado por casi cuatro de cada diez electores ecuatorianos que son personas que sienten que la situación actual está muy mal que califican muy mal a las autoridades nacionales que no confieren ningún partido político y que dicen que están indecisas todo ese conjunto de cosas y qué van a hacer esa es la esa es la incógnita pero también ese es el reto lindo que si es que o sea que debería como cogerlo así con fuerza una candidatura y decir ese es ese es el grupo que al que hay que apuntarle y y cómo entro ese grupo otra vez la diferencia caliente frío con calor con propuesta con decisión con frontalidad con transparencia con todo eso ¿no? Ahora brevísimamente casi como una digresión Santiago ¿qué pasó con Yunda? Digo porque en un momento dado al arranque de la pandemia de esta maldita pandemia Yunda reunía las mejores condiciones médico radiodifusor funcionario un alto funcionario alcalde de Quito y hubo un un ruido que decía Yunda puede ser un buen candidato pero se desinfló totalmente le empezaron a dar muy duro y él no pudo responder como un boxeador que que lo llevaron a la esquina y le dieron con todo y ya no pudo responder se quedó sin aire Sí parece que sí a mí siempre me pareció extraordinario esta manera que él tiene de conectarse con ese segmento que le apoya ¿no? entonces su campaña estuvo basada mucho más que en afiches en caravanas en debates estuvo basada más en conciertos en partidos de favor y todo eso ¿no es cierto? y que me pareció que era una manera magistral de comunicarse con su elector y ahí nos dio una lección a todos los que estamos metidos en esta parte de la política ¿no? y también sí es cierto que estaba estaba muy bien en un momento pero todo parece que estaba basado principalmente en él como persona ahora estamos hablando ya más del municipio de Quito el municipio de Quito es una institución es un mega aparato enorme tienes las empresas tienes las secretarías tienes la recolección de la basura tienes el sistema de tantas cosas ¿no es cierto? de manejo de calles el transporte la viabilidad entonces creo que probablemente yo lo que esperaría es que yo considero una persona sumamente inteligente él se pueda dar cuenta de que ya como que se agotó ese momento en el que él podía tejer esa comunicación así tan llanita tan livianita directamente con sus segmentos de población de interés y que tiene que ir pensando en una construcción mucho más desde el punto de vista de lo que implica un gobierno autónomo que es el distrito metropolitano de Quito entonces creo que tiene que él dar el siguiente paso no le queda mucho tiempo porque ya vamos para la recta final de la gestión de las autoridades seccionales y en general yo creo que todos todos estos alcaldes y prefectos que fueron elegidos casi sorpresivamente en el 2019 ya deberían ir decantando este proceso este periodo de aprendizaje que ha sido sus primeros dos años y ya deberían pasar a otro nivel vamos llegando al clima electoral más fuerte ya se está viendo en el horizonte ya va apareciendo más bien en el horizonte ¿cuál es el rol Santiago hoy 2020 y 2021 cuál es el rol de los medios del conglomerado mediático qué papel van a desempeñar ellos a la luz de las nuevas herramientas de comunicación que hoy tenemos ¿no? las redes cómo la gente se mueve tan dinámicamente en ellas ¿cuál es el papel de esos medios que forman parte del gran conglomerado mediático? Esa es una reflexión todavía en proceso a pesar de tanto que se ha estudiado y que se ha analizado sobre las redes sociales y sobre los medios de comunicación contemporáneos me parece no tengo yo todavía un balance final lo que veo yo es a partir de lo que dicen nuestros estudios es que la televisión abierta sigue siendo muy poderosa hay un tema cultural ¿no? muchos tenemos la costumbre por ejemplo de conseguirnos un restaurantecito aquí cerca de nuestra casa para ir a almorzar y pagamos tres dólares o algunos menos obviamente por un almuerzo y siempre es como un ritual se ha convertido que la televisión esté prendida mientras almorzamos se ha vuelto tan ecuatoriano hay que recuperar a McLuhan ¿no? que McLuhan decía que el medio es el mensaje ¿no? sí así es claro entonces en definitiva la televisión sigue siendo súper poderosa y la televisión pública abierta pero está manejada administrada por unas visiones que al rato siento súper caducas que esos mismos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o tienen atrapada a su propio público a su propia audiencia en unos formatos súper rígidos las redes sociales pasando a Elias me parece que son todo y nada porque uno puede ser un fanático de las redes sociales pasarse todo el día conectado en las redes sociales hay otras personas que en mi caso por ejemplo soy solamente como un espectador nada más de las redes sociales o sea yo me paro en el balcón a ver cómo pasa la gente en las redes sociales y hay otra gente que no está conectada y hay una curva bien pronunciada por la edad ¿no es cierto? los jóvenes son más fanáticos de las redes sociales pero no usan las redes sociales para la política y mientras más alta es la edad es menor el uso de las redes sociales y hay también formas de utilizar las redes sociales por ejemplo el TikTok o el Instagram son redes sociales que se prestan mucho para la creación de los propios contenidos entonces ¿qué hace que una persona vuelque su vida privada y su cotidianidad más cotidiana por la redundancia a las redes sociales y que subes hoy día me estoy comiendo un pan con queso entonces y eso es lo que convierte en un contenido de una red social mientras que otros por ejemplo en mi caso yo soy como excesivamente celoso de mi cotidianidad y de mi privacidad y jamás se me ocurre ahora subir una foto de un de un acto personal o familiar sino más bien tal vez para emitir cierto tipo de opinión o de comentario que también que también yo me cuido mucho porque hace un tiempo estuve se me ocurrió emitir un comentario acerca de esta encuesta que se publicó de Atlas Intel y era un comentario focoso que me parecía una encuesta absurda el resultado porque simplemente no tenía sentido eso es básicamente lo que yo decía y me fui a dormir y al día siguiente vi 170 comentarios vejámenes insultos hasta la memoria de mi padre se me tierno sí es terrible pero voy enlazando cosas también Santiago porque dices la televisión abierta de señal abierta todavía tiene mucho peso a pesar de de su anacronismo huele a naptalina la televisión de señal abierta personajes que ya incluso no les entendemos no lo quiero decir peyorativamente pero es la verdad no les entendemos porque ya no vocalizan bien lo que están queriendo decir a ese punto hemos llegado y el otro día escuchando a una encuestadora a una mujer española que ahorita se me escapa el nombre decía ese tipo de emisor está acostumbrado a mensajes bien mediocres y exige mensajes mediocres y pone como condición a los políticos actuales el mensaje mediocre es verdad eso tú sientes que es así que el político cree que va a llegar más a la gente si si vulgarizo mi mi discurso incluso puedo emplear palabras que están bien en la relación coloquial en la intimidad de tu casa pero que quizás no están bien ni siquiera en la tarima es decir voy mediocrizando el discurso porque creo que eso me va a hacer llegar más a la gente algo así porque estoy acostumbrado a salir a la tienda del frente a comprarme el mismo pan todos los días y nadie hace que me cambien esa opinión y es un pan horrible entonces nunca se me ocurre que más de la cito se ha puesto una panadería artesanal que está ofreciendo otra cosa otra variedad y me parece que ese es el pecado que cometieron este consorcio este sindicato de los canales de televisión creo que cometieron dos grandes errores que les va a pesar muy grandemente en la historia el primero es haberse opuesto a la ley de comunicación no haberla tomado como una enorme oportunidad porque la ley de comunicación el sentido era renueven sus contenidos ese era en definitiva el mensaje renueven sus contenidos y eduquen a su audiencia y eduquen ustedes también para que puedan educar a su audiencia y entonces se pusieron en un plano así como de caballo atrapado con las cuatro patas en el barro sin avanzar y sin retroceder y lo único que hicieron es hacer todo ese poderoso lobbying que les dejó en este gobierno tan débil a cambiar la ley de comunicación el segundo es que también estaba establecido para el año 2016 y ahora ya nadie lo dice todo el mundo se olvidó en el año 2016 se tenía que haber producido el patagón analógico de la televisión ecuatoriana eso está establecido y nadie dice una sola palabra y simplemente nos pasamos al 2017 2018 ya estamos en el 2020 y el paso y esa transformación de televisión analógica televisión digital también debía conllevar una serie de cambios bien profundos en esta cultura del consumo de los medios de comunicación audiovisuales y no ha pasado eso entonces ahí están casaditos porque saben que lo único que tienen que es esperar y estar agazapados porque lo contrario significa comprar equipamiento nuevo y las consecuencias de eso es que vamos a tener una televisión una super televisión con una super calidad y por lo tanto con una necesidad de renovar todo lo que son los contenidos porque en el momento en que entre la televisión digital también les entra la competencia sí es verdad el apagón analógico nunca se dio y debió haberse dado en 2016 es verdad absolutamente cierto y están como de agache no hagas ruido mejor no hagas ruido porque no vaya a ser que se se alborote el avispero y todos salgamos mal parados digo ellos ¿qué va a pasar con los medios Santiago? acabas de decir algo que es muy importante la ley de medios se la echaron abajo y luego en el transcurso hemos visto que la ley de medios es imprescindible es fundamental tener una ley de medios que la autorregulación no funciona que eso es una gran mentira ¿qué va a pasar? ¿qué crees tú que va a pasar para ti como encuestador como estudioso de estas conductas sociales que te vienen evidentemente en conductas políticas eso es bien importante? Sí hay dos caminos el uno es que haya un camino dialogado ordenado con un plan sistemático en el que en el que se vuelvan a replantear todo lo que son los plazos y los términos para todo este proceso de la actualización de la comunicación en el Ecuador que volvamos a replantear el tema de la ley de comunicación casi que se necesitaría una especie como de asamblea constituyente de medios de comunicación en la que también tengan su voz los medios de comunicación privados pero también las audiencias y también el Estado y todos los actores involucrados y por supuesto los ciudadanos ¿no es cierto? y el otro camino es un camino ahí un poco retorcido sin rumbo y sin camino en el que las cosas van a comenzar a derivar en una serie de innovaciones sin regulación sin orden y lo que vamos a tener una proliferación de cada vez mayor de medios digitales emergerán medios patrocinados con intereses económicos de las sectas religiosas de cualquier cosa y en algún momento esto va a ser un zaparrancho tan grande que van a decir chuta y a qué rato pasó todo esto no nos dimos cuenta ojalá que este el primer camino pueda ser posible con un nuevo gobierno que vaya medio poniendo orden a todas las cosas que están ahorita todas desarmadas si vamos cerrando Santiago siempre agradecerte por esta predisposición al diálogo uno siempre también lleva el agua a su molino esto es inevitable no se puede hacer el tonto y es mejor decírselo a las audiencias es como un pacto de mayor seriedad y de credibilidad también en la cuestión de medios tengo mis lecturas y yo creo que ese gran conglomerado mediático pasó del bloqueo a ese no le publiques nada al blindaje a ese no le saques nada malo y eso es el tránsito que hemos tenido en los recientes años bloquear totalmente a Rafael Correa y blindar totalmente a Lenín Moreno y ahí están haciendo esa tarea que nos siguen nos siguen viendo como a tontos a las audiencias estos medios y que yo creo que en algún momento van a tener que estrellarse contra ese malestar del que tú hablas en general de la sociedad lo último que te quería plantear que debe ser mucho más complejo en realidades como la latinoamericana y específicamente la ecuatoriana trabajar encuestas porque nos dijiste cuando hay tanta injusticia y tanta inequidad hay más resentimiento y es más difícil acertar en lo que verdaderamente la gente está queriéndonos decir es así ¿no? Sí pero este desacierto en el pronóstico electoral yo lo miro como un reto y como algo pero que o sea no me parece que es algo a lo que hay que huirle tampoco no pienso a estas alturas de mi vida que hay que huirle a la competencia a la pobre competencia que tenemos eso es lo que tenemos ¿no? tenemos un contexto en el que una buena parte de las firmas que hacen investigación de la opinión pública lo hacen o sin una base técnica adecuada o llevados por unos intereses por creo que yo que es como una especie como de caer en la debilidad o sea le dicen ay hermano no seas malito este ponganme bonito en la encuesta y caen en eso ¿no? pero es también por la falta de de nivel de la clase política de los medios de comunicación los medios de comunicación ecuatorianos son muy malos consumidores de opinión pública este y eso no ocurre en otros países ¿no? porque hay hay países en donde existe una división especializada para comprender los estudios de opinión pública y hay un filtro muy riguroso para publicar o no publicar datos de encuestas que son basados porque tienen inclusive personal especializado dentro del medio de comunicación entonces a todo esto finalmente lo que yo veo es que la opinión pública el estudio de la opinión pública a ratos está en este tránsito entre astronomía y astrología ¿no? entonces la astronomía es una ciencia también muy inexacta ¿no? porque lo que ves es una nebulosa de gases y puedes suponer cosas que están ocurriendo a miles de millones de años luz de distancia entonces esos miles de millones de años luz de distancia son las neuronas de las personas que están moviéndose todo el tiempo y uno tiene que tratar de capturar un poco tomando una foto que es una foto imprecisa de un momento que está transcurriendo es como que cuando yo le tomo una foto instantánea a un carro que pasa a toda velocidad va a aparecer movida y eso pero en cambio también hay quien entiende desde el punto de vista astrológico es decir que creen que los astros nos traen una señal y que esos astros están diciendo que el próximo presidente va a ser el tal candidato ¿no es cierto? entonces es una creencia un poco mágica en las encuestas y que publicar que tu candidato está ganando las encuestas va a hacer que mágicamente ese candidato cambie y eso estamos viendo ahorita en el Ecuador ¿no? salvando todas las excepciones y buenas excepciones que siempre hay hay también encuestadoras que descaradamente están trabajando con determinados políticos a mí me parece que el momento y con esto cierro Santiago no sé si te gusta el ciclismo pero hemos estado viviendo la vuelta a España y ahí hay un destacadísimo ecuatoriano Richard Carapaz que ya ganó el Giro de Italia y que está haciendo un extraordinario papel en la vuelta a España y hay que ver lo que significa esas vueltas ¿no? en esas bicicletas y entonces en las vueltas en estas grandes competencias del ciclismo hay los grupos ¿no? y hay los que los gregarios que no son los que van a ganar van a ayudar a que gane un determinado hay los que hacen las fugas se escapan pero ya sabemos que no van a ganar que los van a alcanzar y se van a quedar y hay los que consistentemente tienen la preparación tienen el resto físico tienen la inteligencia también emocional y son los que van a ganar a mí me parece que una vuelta ciclista se parece más a este momento electoral sí, sí, sí así es porque esto no es así de salir a trampicones de este rato a ya pegar propaganda en los postes y hacer de repente una campaña que no tiene ningún sentido o sea solo yo insistir mucho en mis reuniones con los políticos tengo la enorme ventaja realmente de además de hacer investigación social que eso me conecta mucho con muchas personas de distintos lugares del país también tengo la enorme ventaja de tal vez puede ser mi forma de ser de hablar mucho con los políticos y con prácticamente todas las tendencias políticas entonces yo les suelo decir siempre hay momentos y momentos hay un momento que tienen que sentarse a pensar luego viene un momento en el que tienes que hacer un trabajo de este de contacto de conocer de como que se te impregne bien lo que la gente está esperando de ti y después viene la parte ya propiamente de la campaña electoral que es así es una parte súper fuerte súper loca de mente de todos los días madrugar y trabajar hasta la última hora de la noche y realmente no hay mucho espacio para el pensamiento pero si no de hecho todo ese trabajo anterior no tiene mucho sentido entonces efectivamente gana no el que corre más rápido sino que el que puede administrar más su energía inclusive también el de salud física porque he visto candidatos que faltan 15 días antes de las elecciones colapsan y ya hasta ahí ni más llegaron y finalmente esos son unos días muy importantes porque es importante que estén en contacto con muchos electores para que les puedan ver para que les puedan conocer hay muchas personas que todavía estarán indecisas y tomarán una decisión basada en este contacto de esta persona y que no se trata de que se ponga a dar la mano a diestra y siniestra sino que las personas puedan recibir lo que nuestra energía nuestra piel nuestra mirada emana además de nuestras propuestas que deben ser unas propuestas concretas ¿no? pasa también en política ¿no? Santiago que puedes tener todos los recursos puedes hacer un bonito diseño de los colores puedes hacer unos bonitos jingles puedes peinarlo bien al candidato o a la candidata y alguien podría decir está buena esa campaña pero pasa que si no tienes que vender por muy bueno que sea lo que acompañas no te va a ir bien de todas maneras no te va a ir bien porque no tienes el producto que vender sí y también pasa que hay una manga de charlatanes que se dicen consultores políticos que dicen yo te hago ganar porque yo sé cómo hacer ganar campañas electorales y de mi experiencia de haber trabajado en muchísimas campañas electorales yo te puedo decir yo no sé cuál es la razón por la cual tú ganaste una campaña si es que fue que te vestiste de una determinada manera que te hiciste determinada propuesta que respondiste bien en un debate o todo eso en su conjunto pero hay unas cosas que tuvieron una influencia mayor o menor y que es un poco difícil de determinar es decir no hay campañas exitosas que siguen un manual eso no existe así como todo se está cayendo todos estos mitos de todas estas cosas tarde o temprano también se va a caer todo este mito del marketing político de que hay un ABC un manual de las campañas electorales y que con eso un candidato puede ganar unas elecciones cada elección es completamente distinta y están invirtiendo muchísimo dinero incluso trayendo refuerzos extranjeros como que si fuese equipos de fútbol tráete un backcentro y un 9 y yo te hago ganar el campeonato y resulta que quedas último al final agradecerte agradecerte mucho Santiago por todo este tiempo dedicado a esta conversación muchísimas gracias un gran abrazo para vos para toda la gente que nos ha acompañado durante estos minutos Santiago Pérez le reitero de clima social a propósito del momento que ya estamos viviendo y que cada día que pasa vamos a meternos en la vorágine en la locura de las campañas electorales que nos advierten que hay que mantener la actitud serena y nunca perder esta necesidad de reflexionar sobre todo lo que nos están proponiendo las candidatas siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien de las campañas de las campañas